¿Y quién gana? ¿Quiere escuchar quién gana? ¿Quién gana? La barra, la barra. A ver, vamos por aplausos. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Por aplausos, aplausos número uno. Aplausos número dos. Número tres. Cantadito. Número cuatro. Eso, muy bien. Número cinco. Chucky, chucky. Número seis. Número siete. Ocho. Número nueve. Nueve. Y diez. La muerte. Déjenme ver las últimas indicaciones.